hola les traigo un vídeo diferente ahí va lo que pasa es que la niña me toca los codos con la manita así hace un masaje la manera en la que toca es muy curiosa a ver si lo hace ya acá mira el codo mira y allá descuento Bueno, les voy a contar porque el tiempo es oro y el tiempo de ustedes vale mucho Lo que pasa es que te hace como, ¿qué digo yo? Un año y pico Un año y cinco meses Ella empezó a manifestarse ese tipo de conductas con los codos que a mí me parecía muy complejo muy curioso algo fuera de lo común porque yo crié niños pequeñitos y nunca había pasado algo similar entonces siempre es con el codo así, tocando pero la manera en la que toca es una manera tan curiosa que es como si como si tocara la textura directamente como si es como una leve caricia se siente diferente es un tacto que no es un tacto directamente sino una cosa suavecita suavecita así o como tratando de de sentir esa piel, ¿no? esa no sé si saben ustedes que tenemos textura, ¿no? mira otra vez no lo hace todos los días y a toda hora, ¿no? ahora les voy a contar un poquito una parte de la historia lo que pasa es que yo soy el papá de la niña y yo soy la persona que la cuida 24-7 entonces yo estoy con ella y ella de pronto se ha encontrado conmigo con ese vínculo afectivo tan poderoso que ella de pronto sí le voy a contar que fue destetada desde muy pequeñita no sé por qué razones todavía no lo puedo comprender pero cuando era muy pequeña le quitaron la teta la leche materna entonces yo creo que eso genera cierto tipo de de patologías o son unos unos patrones de conducta o comportamiento unos anhelos deseos o quedan como como una especie de frustración y este no es el único caso a mí me parecía curioso yo lo investigué por todas partes posibles y no lo encontré este video lo hago más que todo para la gente que tenga una característica similar miren ven a veces lo que hace es restregar la nariz hacia los lados a veces se talla durísimo la nariz yo digo pobrecita no le dolerá la nariz pero se talla durísimo a veces son los dientes que le da como ansiedad o si no yo ahorita estaba dormido dormido no dormido estaba dormido y sentí que alguien me hacía así pero en el codo y yo y era ella como quien dice buenos días de esa manera y cuando se necesita como el cariño busca el codo yo le pregunté a una amiga oiga mire mire que le conté a una amiga bueno le conté a Cuca así se llama mi amiga entonces le dije Cuca venga lo que pasa es que mi niña hace esto y lo otro me dijo como te parece que mi niña pequeña también hace lo mismo yo le dije verdad que lo que hace la mía me toca el codo pero son los codos tiene una cosa con los codos no más y solo con nosotros la gente más cercana sobre todo conmigo y cuando nos vamos a acostar a dormir es ahí con los codos se busca los codos y la trata y uso en el computador y también los codos y entonces mi amiga me dijo mi niña pequeña no hace con los codos pero lo hace digamos aquí en la muñeca dentro de la camisa ella se pone una camisa de mangas largas o sea mete las manos directamente dentro de la camisa de las mangas mete las manos dentro de las mangas pero la niña la diferencia entre la niña mía y la niña de ella es que la niña ya tiene solo un añito un añito de diferencia pero la niña ya habla es muy fluida y la mía no la mía todavía no bueno después conversamos sobre eso pero ella le preguntó directamente que por qué lo hacía y le dijo oye pero tú por qué me haces eso y la niña dijo no sé es que yo soy pequeña y y es que yo me siento muy bien dijo otro día le preguntó por qué me mete las manos ahí me dijo es que se siente tan rico dijo la niña se siente tan chévere tan bonito así la niña no sabe explicar con palabras concretas ella no sabe explicar que eso le genera confort que lo que ella necesita es está buscando el cariño y ese momentito para algunas personas es especial porque esa patología si le vamos a llamar de esa manera también se encuentra con la gente adulta por ejemplo gente que todavía tiene 40, 50 años y no ha dejado la manía de cogerle a la gente el cuello el cuello y el cuello y aquí así con el cuello con el coso del cuello tengo un tío que él siempre coge la oreja de las personas o les hace así o les hace así o así los saludo a qué más y se le hace uno por detrás y le pone la mano señor ya 50, 60 pero eso es algo que los caracteriza de toda la vida y el otro familiar que también coge aquí yo tenía un amigo que el chino ya tenía como 15 años y mantenía con el dedo así yo le digo pues no le da pena dijo no y también tenía otra costumbre ese mismo muchacho mantenía haciéndose así y mantenía tocando el codo pero haga de cuenta un golpe como pa así pa sin el ánimo de lastimar a la gente pero era un golpe así o si no así con el ya era grande y yo busqué esto porque se me hacía se me hacía fuera de común pero digamos que yo creo que a lo mejor esto surge a partir de que a los niños se les quita la teta desde muy pequeñitos que se quedan ellos como con esa como con esa necesidad de sentir como ese consuelo una parte psicológica que se va incluso hasta la adultez y se puede manifestar en muchos aspectos posibles es interesante a mí se me hace bastante interesante que he visto gente que tiene manías de todo índole pero bueno la historia de mi niña es esa quién sabe hasta qué edad va a dejarlo pero el día que lo deje hacer yo lo voy a extrañar bastante capaz y la niña con 20 años ya y todavía con la cosa yo vi por internet hace un tiempo de una niña una muchacha ya una muchacha no tiene nada que ver pero tenía como 30 años ya la muchacha y estaba con la novia y la costumbre de ella era olerle los pies me parece algo muy asqueroso pero que ya le cuide los pies a la otra aquí con mi novia habliéndome los pies no son fetiches directamente los fetiches tienen otra explicación pero pero son cosas de la mente esas ausencias de llenar ese vacío y a mí se me hace muy interesante muy curioso este tema no son no son